y horas antes de infernaje salir el rumbo a japón en su local de ensayo nos van a decir un poquito ese itinerario que van a tener desde mañana a las 9 de la mañana hasta dos días casi de vuelo y luego ya llega la gira pues bueno somos infernaje y nos vamos a emprender en una gira que realmente nos hace bastante ilusión con una banda japonesa se llama The Fighter y los americanos Exxium que es una banda en temática dentro del grupo del gringo y una banda de los 90 y para nosotros es un subidón porque claro que vamos a ir a Japón son varias fechas partimos de Lanzarote Madrid ahí haremos escala y luego partimos el día 5 a las 10 y media de la noche desde Madrid pasamos haciendo escala de Qatar 40 minutitos y luego vamos a Tokio que llegaremos el día 6 a las 11 y media de la noche muchas horas de vuelo para llegar al destino para luego descansar un poco por la noche tenemos un hotel reservado y luego tiramos al norte de Japón a Sendai que es la primera fecha el día 7 para el día 8 tocar en Osaka que está al sur de Japón son unas 10 o 12 horas de carretera brutal conduciremos por la noche obviamente y luego de Osaka vamos subiendo Fukuoka, Nagoya, Nagoya creo que es y dos fechas en Tokio y luego tendremos un día libre para hacer un poquito de turismo metalero y luego pues nada regreso otra vez Tokio, Qatar, Qatar, Madrid, Madrid, Lanzarote, pasaremos Madrid y es un poco la ruta completa que haremos que trae la ilusión y con muchas ganas va a ser una paliza porque son muchos kilómetros pero creo que es algo para nosotros que es un paso ya enormemente histórico pero no solo por ustedes sino para cualquier banda de esta isla de Lanzarote y Cáceres de Canarias claro, date cuenta que estamos en una isla folclórica, en un archipiélago folclórico mayormente y una banda como nosotros que hacemos música extrema, catalógalo, de gringo, de metal, lo que sea hacemos música extrema, nos llaman de Japón para desordenar una banda americana emblemática y ahí nos embarcamos, sin miedo, con toda la ilusión del mundo y dando pasos de gigante yo creo que ahora nos lo merecemos también después de tantos años con el grupo que llevamos desde el 2000 que suceden y tres años sin parar prácticamente bueno, un paso más en nuestra carrera musical también seguimos trabajando para subir de nivel cada año y lo más importante es que todo esto es sin dinero público sino todo con su bolsillo corteado todito claro, porque el tema es que si esperas que alguien siendo una banda de metal extremo te ayude, lo tienes bastante complicado y tienes que apostar y creer en lo que haces entonces sí, tenemos que desembolsar los billetes realmente nos hemos profesionalizado ya en ese aspecto pero hace muchos años, nunca hemos dependido de instituciones públicas llega un momento en que una banda deja de ser los colegas que tocaban al principio para convertirse casi en una empresa entonces claro, tenemos nuestra marca ahora nuestro Volcan Ideal Metal es nuestra marca nosotros en este sentido la aportamos y cuando llegamos a un nivel que nos hace ilusión todo este tipo de cosas obviamente, pero también pensamos como empresarios todas estas decisiones que tomamos, las giras del año pasado, las giras de este año todos son tomados consensuadamente no es... ya digamos que ya estamos hablando un poco del tema de colegas que cuando eramos unos colegas ya ahora pues sí, exactamente, tenemos una parte de la pandemia con las ideas más... mucho más claras mucho más claras con unas metas que queramos ir cumpliendo y ahí estamos es que el tema es que tú puedes escoger, como decía Seve puedes tener un grupito de colegas para pasártelo bien o puedes mirar que tu proyecto sea algo más serio siempre llega un punto de inflexión en una banda sí partimos de la idea en la que deja de ser ya una banda de colegas hombre, obviamente seguimos... claro, exactamente estamos en esto por la pasta por la pasta que nos dejamos digamos que das el paso a... claro decidimos apostar por nosotros mismos claro qué es eso de... o sea, nosotros sí tenemos allí puertas abiertas nos da facilidad pero el paso previo es nosotros acobinar un tema de billetes en alguna estancia y tal pero creo que si no se hace así y eres una banda de... llamados punk, hardcore metal todo de esa rama muy poco te van a apoyar las instituciones y ayudas porque te vas a otro tema folclore y tal que son muchas más personas y sí tienen ayudas tienen dietas, tienen pasajes y tal pero alguien como nosotros nada menos... somos tres nada más somos tres solamente no recibimos ningún tipo de ayudas tampoco baratos sí realmente sí si el gobierno digamos que el gobierno canario o llámalo la institución canaria como sea dijese, oye pues esta gente se lo está tomando en serio está viajando fuera está apostando por su música y son isleños oye vamos a ayudarlos les saldríamos muy baratos porque somos tres o sea, no somos una parranda no somos una asociación cultural con 20 personas no somos tres oye y podemos llevar la música canaria a diferentes partes del mundo creo que eso yo si fuese un alguien metido en ese mundo diría oye pues vamos a ayudarlos que esta gente se lo está currando oye pero no lo hacemos por eso porque realmente sí nos hemos ganado nuestra carrera ha sido a sangre y a su olor y a su olor y forjados a fuego se nos ha costado sentimental jajaja jajaja jajaja